El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Montreal, se reunió con el gobernador de Bansico, Alejandro Díaz de León, a quien recriminó que, durante años las políticas públicas bancarias que se han diseñado no han sido las correctas. Morenal dejó claro a Díaz de León que el Senado continuará con el análisis de la iniciativa que él presentó para eliminar las comisiones bancarias, pese a que el proyecto provocó que el 8 de noviembre las acciones de los bancos mexicanos se desplomarán. El encuentro privado se realizó en el despacho de Ricardo Montreal y apenas duró media hora. Del proceso de nacionalización de la banca y de su posterior privatización, los mexicanos y mexicanas hemos heredado instituciones bancarias que no han sido reguladas de manera correcta, expresó el zacatecano en su primer encuentro con Díaz de León. El morenista agregó que ese contexto ha facilitado la imposición de condiciones por parte de los bancos que no favorecen al grueso de la población. El senador ofreció, sin embargo, trabajar de manera coordinada con el Banco de México para revisar el llamado Plan Anticomisiones Bancarias que él impulsa. Monreal defendió nuevamente su iniciativa, la cual incluso ha sido desdeñada por el Gabinete Económico. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que él no promueve este producto legislativo. En este contexto, el coordinador parlamentario de Morena subrayó que se ha empezado a legislar para ampliar la inclusión financiera de las mexicanas y los mexicanos. Ejemplo de ello, expuso, es la propuesta para regular las comisiones bancarias. Esta iniciativa seguirá el proceso legislativo establecido, insistió, pero además se realizarán foros de expertos para lograr consensos que beneficien a toda la población, resaltó. El objetivo de la reunión, suavizó Monreal Ávila, es lograr que la Cámara Alta y Bancico trabajen de la mano, velando siempre por el interés general y respetando la autonomía de ambas instituciones. Según, la versión oficial, durante el encuentro privado, acordaron trabajar de manera coordinada y en un ambiente de respeto a la autonomía de las instituciones, en el desarrollo de los temas financieros y económicos del país. Pero Monreal añadió que con base en consensos México podrá pasar, de tener instituciones extractivas que impiden nuestro desarrollo como país, a contar con instituciones inclusivas que realmente fomenten el cambio que necesitamos. Gracias por ver el video.